El día de hoy concurrimos al Centro Teletón, voluntarios y niños, para participar de una actividad de circo en el Shopping Punta Carretas. Y bueno, el viaje estuvo muy divertido, cantando canciones de Teletón, con los voluntarios y los niños, con muchas expectativas de lo que iban a encontrar en el circo y bueno, creo que los niños se vio un disfrute en ellos por el espectáculo llevado adelante. Para bajar, por el tema de accesibilidad, usando los ascensores, la gente fue muy respetuosa, nos dio paso, como que nos respetó. Entonces eso también está bueno porque los chicos absorben eso y absorben como la sociedad los trata, entonces eso está muy bueno. Fue una temática también que se trató, que está bueno porque se acerca al tema de los Juegos Olímpicos. No solo que aprenden, sino que también se divierten, pero lo que escuché por ahora sí, les encantó. Lo de la luna que más me gustó fue cuando se paró arriba de la luna con el globo en la cabeza y cuando se puso el globo en la cabeza, todo. Hicieron malabres con cuchillos, con aros, metió la cabeza dentro de un globo. Están buenas y sería genial que se pudieran replicar más veces al año, más seguido. Incluso en el ómnibus veníamos hablando con unas mamás, que ellas estaban contentas y decían que estaría bueno que se pudiera repetir más, porque también eso hace que el lazo entre los niños, no solo entre niños voluntarios, sino entre los niños de Teletón crezca y bueno, vos los ves y los escuchás hablar y son amigos ya. Aparte genera una integración de los niños de Teletón con otros niños y permite que la institución no solo quede en Teletón, en las cuatro paredes, sino bueno de que salgan y también tengan la posibilidad de disfrutar de otras actividades fuera del centro y bueno, me parece que le da la posibilidad, capaz que por sus medios no pueden hacerlo y por medio de Teletón pueden llegar a otras actividades de este tipo.